A ver, nos está ahí, para donar homenaje junto con el gobierno, a los mucheran, a destacar y a virar campeón del Caribe con Cacau Club en Santo Domingo. Me tengo que pensar que, de parte de la Federación de Fútbol, nos ha, 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 nos Tengo vista con mi mesa de selección, estaba una selección más disciplinada. Así ayudan a llegar a un hobby. Nosotros tenemos una disciplina enorme. Nosotros estamos acordando que ahora llegamos a la casa, tengo que ir a la vida para llegar a la casa. Nosotros estamos conscientes de eso, que nos vamos a llegar a la casa. Nosotros queremos que nos acompañen a todos los futbolistas, para poner parte de la disciplina delante. Así pasó como tiene ese ahí, y no tiene talento, no está llegando a la familia. Entonces ese ahí está el deseo de la Federación de Fútbol Bonoeriano. Mi deseo está como diputado de deporte, que tiene una manera también para sobre la parte de nosotros para ir a la fútbol. Está great, leo, pero me da querer que nosotros tenemos a la equipo aquí. Nos podemos tener equipo aquí juntos más tanto, que nosotros podemos seguir entrenando también por sobre. Si vos miras, lo cual es lo que nos presta, es dar una garantía con el equipo aquí, seguro, seguro, posible para la postura también, y dar un resultado positivo para el FVB y para el Buneiro. Ese ahí también está algo que nosotros queremos, que nosotros tenemos en el Buneiro, que nos contamos así para mantener el equipo aquí junto, para seguir el equipo aquí que sigue creciendo junto. De parte del gobierno, un día más, para bien, para bien, para los jóvenes, para bien, para los coches, y también el mayor, un día más, con la confianza para el joven aquí, por el tiempo, un hobby difícil, nosotros estamos en la temporada con nosotros, en la temporada, un hobby difícil, y que vosotros vamos, y así vosotros máximo, y vinco el título máximo. ¡Suscríbete al canal!